Muy buenas tardes, bienvenidos a Especialistas, el programa que te acompaña en la calidad de vida, en la prevención de enfermedades, por supuesto en el conocimiento de distintas técnicas, de distintas cuestiones que vos podés llevar a cabo de implementación de hábitos que pueden mejorar la calidad de vida de la tuya y de cada uno de los que te rodean en sus diferentes etapas, en los diferentes momentos como el crecimiento, como la adultez, como el embarazo, como la vejez, así que quedate prendidito en la pantalla de Canal 4 porque vamos a estar hablando de temas muy importantes que involucran a toda la familia y obviamente con referentes a los cuales vos podés encontrar, a los cuales vos podés consultar, que es lo más importante. En el día de hoy vamos a hablar acerca de la osteopatía y todos los beneficios que tiene para la salud, para la calidad de vida. Vamos a conocer el impacto del consumo de alcohol y de marihuana en los adolescentes. Vamos a hablar acerca también de adolescentes en cuanto a las nuevas tendencias que tienen que ver con las apuestas legales e ilegales, pero el juego que cada vez se va transformando en una apuesta cada vez más grande y con muchísimos peligros y cero límites en los adolescentes. Y también vamos a hablar acerca del riesgo neurológico que tiene el no uso del casco o el accidente de tránsito, sobre todo en las motos y sobre todo en aquellas personas que no tienen habituado el uso del casco correctamente. Así que es un programa imperdible para todos los que estén en la casa. De alguna manera te va a servir y lo podés volver a ver el próximo domingo a las 10 de la mañana. Vamos a agradecer a quienes nos ayudan en la presentación. Como siempre, la indumentaria es de Zowie, lo pueden encontrar en la planta baja de Anuar Shopping. A esta y un montón de cosas más. Muchísimas gracias a la gente de Zowie en redes sociales ZH Jujuy. A Fusión Peluquería también, muchísimas gracias por el look del peinado. Y el maquillaje, gracias a Marquitos, gracias a Jorge y a todo el equipo de Fusión. Siempre productos con excelente calidad. Gracias a Milán Manicure Studio también en Patricias Argentinas 341. Al doctor Fernando Soler Boadas de Soler, Clínica Estética en Avenida Ilia 563. Al doctor Esteban Salazar Reinaldi de ZR Her Restoration en Avenida España 1528, primer piso A. Y a Florería Lorquidia en Sarmiento 443. Este programa lo podés volver a ver en YouTube en María del Valle Fermi. Lo podés encontrar al canal de YouTube, a todas las redes sociales y a un montón de datos más. En www.mundobbcontenidos.com.ar Allí tenés una página con información muy, pero muy confiable. De esta manera arrancamos especialistas. Quédate ahí, no te muevas. Muy bien, arrancamos con este especialistas. Vos podés volver a ver este programa en www.mundobbcontenidos.com.ar a donde también tenés todas las redes sociales para comunicarte con nosotros. Y si no, el domingo a partir de las 10 de la mañana podés encontrarnos en Canal 4 y en todas las plataformas digitales del canal en donde vamos a repetir este programa. Vamos a recibirlo al licenciado Darío Bernaschini. Él es médico licenciado en kinesiología, en fisioterapia, especialista en osteopatía. Es un profesional que siempre consultamos porque es un referente en su especialidad en nuestra provincia. Así que muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Un placer. Vamos a conocer un poco más acerca de la osteopatía. Siempre hablamos de este tema porque es una gran herramienta de calidad de vida. Sí, la verdad que dentro del gran abanico que hay dentro de las terapias manuales, las terapias físicas, la osteopatía es una terapia que se hace en camilla, es una técnica manual. Lo bueno que tiene es el trabajo a uno a uno con el paciente. Por ahí cuando uno dice kinesiología, fisioterapia, está acostumbrado a los lugares donde están en gimnasio, donde hay varios pacientes, donde se trabaja en simultáneo, que también es otro tipo de abordaje del paciente. Ahí vamos a hablar un poquito sobre eso, pero precisamente la osteopatía es una técnica de diagnóstico y tratamiento. Es una terapia manual con el paciente en camilla, donde se trabajan técnicas desde manipulativas, trabajo muscular a través de masaje, a través de tracciones, a través de estiramiento. La verdad que es una técnica que yo la recomiendo porque el paciente lo recomienda. Totalmente. Eso es lo principal. Bueno, pero además que te aboca gran parte de tu jornada laboral, ¿no? Porque no es que combino aparatología con técnicas de osteopatía, ¿no? Va de lleno esta alternativa para el paciente. Exactamente. Es un complemento. Claro. Porque también por ahí dependiendo el motivo por el cual el paciente consulta, es también un poco donde se va a direccionar a ese paciente. Tal vez un paciente que requiere aparatología, porque la aparatología es la fisioterapia, que es la implementación de agente físico, magneto, corriente, frío, calor, tiene una acción en determinado momento, ¿sí? La kinesiología, que es la terapia a través del movimiento, que es el ejercicio, tiene una acción también en determinado momento, ¿sí? Y la osteopatía tiene un complemento también en determinado momento. Que por ahí yo tengo muchos pacientes que en la parte de osteopatía como que ya cumplimos un tratamiento y yo lo derivo, por supuesto, a la parte más física. Que en realidad la parte física y la actividad física es lo que uno siempre intenta motivar. O sea, es el eje principal. Primero que nada, tu actividad física, tu movimiento, tu salud, ¿sí? La actividad física siempre mirada desde la salud. Una cosa es el deporte, otra cosa es la actividad física. Pero el moverse siempre va a ser lo más recomendable. Claro, es una recomendación general, además, de todos los profesionales. Yo decía, la especialidad en osteopatía te convoca mucho tiempo, te lleva mucho tiempo. No es que vos vas combinando para tratar a un paciente. No. Se arma un equipo, si se quiere, multidisciplinario para poder tratarlo. Pero es una especialidad tan grande o tan profunda que necesita una dedicación también en tiempo de esa magnitud. Es el uno a uno con el paciente. No se puede atender en simultáneo. Es una técnica que es eso, demanda toda la atención y todo el tiempo con el paciente. Porque no es solamente el abordaje manual. Hoy por hoy, en todas las investigaciones, en cuanto al abordaje del dolor, que también es un poco y una gran parte de lo que se busca con la osteopatía, con esta terapia, es la educación del paciente sobre qué duele. Porque muchas veces, no, me dio un tirón y no sé, y generan sensaciones de catastrofismo. O sea, no saben qué tienen, obviamente. Tengo esto roto, tengo esto inflamado, y muchas veces el dolor no es producto de un traumatismo, de una inflamación. O sea, son otros mecanismos que generan dolor. Pero hay muchos casos donde el dolor no tiene un mecanismo inflamatorio. Es un dolor propio del sistema nervioso. Entonces, está bueno decir, bueno, yo intento ir lo más acertado posible en cuanto al origen del dolor. Y eso es lo bueno que tiene la osteopatía, donde se da por ahí ese momento en el abordaje, en la sesión, de hablarle al paciente, de preguntar, de tocar, de mirar, por ahí un poquito más enfocado. Claro, y de poder después también redireccionar algún tratamiento, ¿no? Porque no todos los pacientes reaccionan igual hacia determinada terapia. O sea, o yo puedo venir cargada de otra manera y esto que estamos haciendo hoy no me resulta al 100%. Totalmente. No toda terapia es sexy, ¿no? Existiría algo único que le serviría a todo el mundo y no es así. Hay personas a las cuales la osteopatía no le sienta tan cómoda. Bueno, probá con otras terapias. Por eso, gracias a Dios, hay un montón de terapias que van abordando distintas partes y distintas necesidades del paciente. No todos tenemos las mismas necesidades. No, no, no. Y no tal vez tu dolor lumbar es el mismo origen que del otro, ni que el mío, ¿sí? Claro, claro que sí. Entonces, es, bueno, hay una globalidad. Bueno, este es uno de los principales beneficios de la osteopatía, pero tiene muchos más. Tiene muchos más. Sí, sí, la verdad que es una técnica, como te digo, con sus alcances y sus limitaciones, pero es una técnica que la elegí para estudiarla, ejercerla y recomendarla. Bien. ¿Los dolores o las causas que me pueden llevar a elegir la osteopatía, cuáles son? Dolor crónico, ¿sí? Dolor crónico, algunas alteraciones posturales, ¿sí? Bien. El famoso oficinista que trabaja muchas horas sentada, que está en una postura viciosa, bueno, el intentar desbloquear por ahí esa postura, llevarla a una postura un poquito más, más armónica para uno, que ahí es donde también yo tengo un dicho que siempre a todos los pacientes les digo, no existe una mala postura, sino existen las posturas sostenidas durante mucho tiempo, ¿sí? Entonces, por ahí esos son la mayoría de pacientes que vienen, pacientes que están muchos tiempos en una postura, que tienen por ahí una vida un poco más sedentaria, dolores lumbares, cervicales, muchos problemas de bruxismo, ¿sí? Se aborda un montón. El tema del bruxismo tiene un impacto enorme, no solamente a nivel de la articulación del ATM, que vendría a ser la mandibular, sino de todo el cuerpo, ¿sí? Un estrés tan grande estar en tensión. Así que esos son por ahí un poco más los pacientes que van a la consulta. Y el estrés que hoy vivimos también es como una gran causa, ¿no? Porque no sé qué me pasa, pero hoy hice un movimiento habitual o, no sé, estiré un poco más el brazo para alcanzar algo que estaba más atrás en el placar y me quedó doliendo el cuello, la espalda. Exacto. Y eso es lo que te lleva después a esa sensación de catastrofismo que te decía en cuanto al dolor. Uy, hice este movimiento, habré roto algo, se habrá salido algo, que me duele el nervio, que me pinza. Y por ahí son términos que, bueno, la gente necesita buscar algo que sea lo que te está generando, porque muchas veces es muy difícil. Sí, nuestro cerebro necesita una explicación. Necesitas una explicación. Creo que en muchos aspectos de la vida, en todos los aspectos de la vida, necesitas una explicación de por qué. Entonces, incertidumbre es muchas veces una rueda que no termina más. Y es un miedo, y es no, y es no puedo, y es no. Y después muchas veces en consulta al paciente le digo, bueno, hace esto. No, me va a doler. Y yo lo muevo, uy, ya no me duele. Y hacelo de nuevo, uy, ya no me duele. Entonces, más una creencia que tenía el propio paciente que una realidad física. Claro, totalmente. Con el tema de una mala rehabilitación, no digo mala por un profesional malo, ¿no? Sino porque muchas veces uno como paciente no cumple con una rehabilitación de alguna lesión o algún deportista, ¿no? Porque ya me siento bien, entonces la ansiedad de volver al lugar a donde pertenezco, ¿no? O hacer ese deporte me hace no respetar los tiempos establecidos y demás. También puede ser una causa que me ayude, ¿no? A mejorar este cuadro que corté ahí en el medio. Y ahí está medio en... Ajá, ¿en discusión? Exactamente. No, también está en una franja muy... Porque el apurarse, el no hacer una buena rehabilitación, el no darle los tiempos necesarios, también sepamos que muchas veces también hay tiempos de recuperación que es así. Tu tejido tiene un proceso, una fase inflamatoria, una fase de fibroblástica y una fase de remodelación. Ya está. Tienen determinados días. Nadie puede decir, no, yo al quinto día ya está, yo le voy y le meto. Que hay gente que lo ha hecho y lamentablemente ha tenido consecuencias. El jugador de fútbol de antes, ¿no? Me jince, bueno, te infiltro, pa, pa, y no le doy el tiempo de recuperación. Y hoy tienen artrodesis en... Que le han fijado las articulaciones del tobillo. Por ejemplo, las rodillas, ni que hablar, he atendido pacientes de la vieja escuela del fútbol, están destruidos. Prótesis en las dos rodillas, ¿por qué? Porque era metele, sumado a un mal sistema de entrenamiento. Corré 45 mil kilómetros a las dos de la tarde bajo los rayos del sol. No tenía lógica, pero era como el sufrimiento del ir y hacer. El esfuerzo se nota más cuando estoy más rojo y más transpirado. Claro. Pero bueno. Bueno, esas cosas van cambiando, por suerte, pero uno como persona no ha llegado todavía a respetar estos tiempos. Me parece que naturalizamos a veces el dolor o no respetamos las recomendaciones de los médicos en general, ¿no? El antibiótico no lo termino porque yo ya me siento bien, ya me olvidé. O esto. Sí, tenés el paciente que oscila por los dos extremos. El hipertemeroso y el no, yo puedo, le meto y hacía. He visto cada cosa. Bueno, pero se puede solucionar. Hay alternativas que me pueden ir ayudando y tratando de encarrilar por el buen camino. Sí, yo creo que lo principal de todo esto y como recomendación es el autoconocimiento del cuerpo de uno mismo. Buscar hacer algo que te resuene a vos como para conocer tu propio cuerpo. Porque hay gente que no se da cuenta de, es increíble, no tienen esa interocepción, no tienen esa capacidad de sentirse, ni físicamente, ni muchas veces obviamente emocionalmente. Entonces yo creo que intentar concientizar a todos, a mí mismo, a vos, yo creo que todos por ahí en la rueda nos pasamos de vuelta y nos olvidamos por ahí de, che, freno y me siento como estoy yo. Eso también es como un freno para un montón de dolores. Más que nada los dolores psicosomáticos. El paciente que más dolor lumbar tiene es el que está en la etapa de mayor estrés de su vida. Después cumple 60 años, ya están tal vez más acomodados en ciertos aspectos y no les duele nunca más la espalda. Cuando supuestamente tendrían que tener más desgaste. Entonces, ¿es el desgaste el causante del dolor de espalda? Hablando dentro de un factor muy grande de cosas que pueden llegar a ser. Pero bueno, hay una gran incidencia que es eso. Totalmente. ¿Cuál es la causa verdadera? ¿Cuál es la causa verdadera? Que eso, bueno, más que nada lo termina descubriendo el paciente. O sea, uno como terapeuta lo va ayudando, lo va llevando, pero si uno mismo por ahí no frena y se fija en uno mismo, es muy difícil que te recupere. La osteopatía, entonces, si vamos con este camino de recomendación, no va a generar tanta recomendación en medicamentos, medicamentos que me tapen el síntoma. Tengo un dolor, me tomo una analgésica y voy estirando, estirando, estirando. Bueno, a las tres semanas recién voy al especialista. Y por ahí un sobreuso y un abuso de algunos medicamentos para calmar el dolor, que es como decís vos, meto la tierra bajo la alfombra, porque por ahí muchas veces el que me está generando el síntoma, yo necesito saber qué es. Y muchas veces uno lo tapa, lo tapa, lo tapa y sigue la vida como si nada. Y bueno, después algunas veces se termina agravando, otras veces no. Bueno, pero la osteopatía intenta eso, sacar a flote qué es lo que está sucediendo e intentar resolverlo para evitar tanto un abuso de ciertos medicamentos o ciertas cosas para sentirte mejor e intentar, bueno, descubrirlo. Yo con muchos pacientes, dependiendo de los casos, algunas veces no, mira, y si quedo muy dolorido, listo. Bueno, sí, tómate algo porque se trabajó esto, esto, que tal vez puede llegar a desencadenarte un poco más de dolor. Es como cuando vos haces ejercicio, al otro día te duele el cuerpo y por eso te vas a tomar un analgésico y no. O está tan de moda los runners que corren 60, 70, 100 kilómetros y en medio de la carrera van tomando antiinflamatorio. Porque saben que después van a terminar destruidos y eso está bien. Bueno, está bien, depende del nivel que lo haga cada uno. Claro, claro, totalmente. ¿Cuál es el respeto y el límite de mi cuerpo, no? Sí, el deporte de elite, siempre, y todo el mundo compartimos un poco lo mismo, no es saludable. No es saludable ese deporte y esa exigencia física. Los que hacen triatlón que, no sé, corren 100, nacen en bici 150, nadan 10, terminan vomitando o terminan... Pero bueno, es una exigencia que depende, cada quien la quiera hacer. Tal cual. Pero de salud, no. Bien. Volvemos a la técnica, al consultorio, a la camilla. Al ser una técnica manual y al poder adaptarse al dolor, a la resistencia, al límite del paciente, ¿respeta también algunos estadios como embarazo, como la vejez, o en los mismos niños que pueden, no sé, haber tenido algún traumatismo y quedaron con dolor y pueden requerir esta técnica también? Siempre se respeta al paciente, por supuesto. Siempre va a haber un límite, que el límite muchas veces, no muchas veces, sino siempre, es el paciente. Claro. Cómo percibe, cómo se siente, hasta... Hay gente que le incomoda y que lo toquen o lo muevan de determinada manera y también se respeta. No, a mí no me gusta que me manipules así, no me gusta que me siento incómodo o me duele. Sí, entonces sí, obviamente, el límite siempre es una barrera y la pone, por supuesto, el paciente. Pero se pueden atender niños, embarazadas, adultos mayores... Totalmente, sí, he atendido embarazadas. Ya una vez fue por un síndrome vertiginoso y no daba más y yo la atendí, le puse la camilla, la levanté, le intenté trabajar un poco. Pasaron todo ese tiempo, tuvo su hijo, todo. Después vuelvo al consultorio hasta el día de hoy, la sigo atendiendo. Me dice, vos me atendiste un día, fue un pedido urgente, no sé, la vi como a las 9 de la noche, al otro día a las 6 de la mañana estaba haciendo mamar. Le digo, no. No, estimulaste algo ahí. No, ya veo que nada, pero no, para eso no hay limitante, porque no estás haciendo nada sobre, en este caso, sobre el embarazo. Pero qué suerte para poder tener a su hijo de una manera plena, ¿no? Y no con un padecimiento de un dolor aparte. Sí, sí, la verdad que con ella fue muy lindo porque se sintió muy bien y pudo afrontar todo lo que tenía que afrontar. Totalmente. Sin estar mareada. Hay una técnica específica que también está de moda o que se ve mucho, que es la punción seca. Bien, la punción seca sí es una técnica que se aplica bastante, es como una técnica occidentalizada de lo que es la acupuntura. En la acupuntura tiene su nombre, son los puntos Hashi, que son los puntos dolorosos. La punción seca va a inhibir por ahí ese punto doloroso, ese lugar de dolor. Entonces, el efecto del pinchazo genera todo un mecanismo hormonal, libera endorfinas, termina disminuyendo esa percepción del dolor. Eso en cuanto al dolor. Después, en cuanto a la tensión muscular, también viene muy bien. Trabajado muchos pacientes con periostitis, que es una tensión muy grande en toda esta parte de la pantorrilla que le tracciona un poco acá en el hueso. Y la verdad que termina relajando bastante la parte muscular. Y también se trabaja mucho en cicatrices. Bien. En cicatrices como desbridante. Que la verdad que viene bastante bien. Buenísimo. Ahí estamos viendo, ¿es doloroso? ¿Es un dolor soportable? Es un dolor soportable. Ajá. Sí. Es un dolor soportable. Algunas veces duele, otras veces no. Hay pacientes que... En todas las zonas del cuerpo se puede... Sí. Bien. Sí, sí. Y algunas veces sí hay zonas dolorosas y otras zonas no tanto. Y se puede aplicar con qué frecuencia, con cuántas agujas, porque vemos es una aguja sola, ¿no? Es un grupo de... Dependiendo. Ajá. Dependiendo el motivo, pero sí se pueden aplicar desde una hasta varias. Hasta todas las que aguante el paciente. Hasta todas las que vayan. No, sí se pueden aplicar varias agujas. Claro, depende de la zona también. Exactamente. Y depende del motivo. Bien. Sí. ¿Y tiene alguna frecuencia? Generalmente una vez a la semana. Ajá. Sí, un estímulo una vez a la semana viene bien. Igual que la osteopatía. Y la osteopatía sí, se puede aplicar más veces por semana, no hay problema. Tengo pacientes que van algunas veces dos veces por semana, uno que va cada una semana, otros que van cada 15 días y después está el que llega, no hay más. Claro, no hay que llegar así, ¿no? Claro. Porque ahí es un montón ya. ¿Por dónde arrancamos? Es la idea, pero bueno, todos. Sucede mucho ahora en consultorio también el tema de migraña, de dolores de cabeza, de cefaleas. Estamos en una época en la que nuestra cabeza estalla, ¿no? Sí. Entre posturas o estrés y hábitos de vida. Sí, hay muchos pacientes con mucha migraña, con, como te hablaba, muchos bruxismos que te generan migraña. Que te genera más dolor de cabeza, que te modifica la postura. Porque el hecho de la mala oclusión te genera un cambio postural. Entonces, sí, la verdad que se ve bastante en consulta. Muy bien. Y la última, esto, lo que decíamos recién de las malas posturas o de las posturas sostenidas. Sí. Esto es una mala postura en cuanto a lo que yo aprendí de estar siempre erguida, a sentarme mal, a dormir mal, a comer mal, a trabajar mal, o estar con el celular y también hoy con la cabeza incorporada, no sé, ¿no? Adentro de la pantalla. Ahí ya hubo como una modificación por un foco externo en cuanto al desarrollo de la postura, cómo fue evolucionando en el tiempo de la postura. Todos tenemos una manera de movernos, ¿viste? Cuando vos ves en la calle a alguien, yo que uso anteojos y por ahí no veo bien cuando no los tengo. Sepan que no los quiero saludar. Y veo a alguien y me doy cuenta quién es por cómo se mueve, más por haberlo visto. Bueno, eso quiere decir que cada uno va teniendo una forma de moverse. Tenemos una disposición corporal. Que si vos estás todo el tiempo así y seguramente en algún momento te va a generar dolor. Y si, no, me dijeron que tengo que estar recto. Claro. Y estás todo el tiempo así y es insostenible, ¿sí? Entonces, ahí es como te digo, va a depender un poco tu higiene postural, cuánto tiempo al día estás de determinada manera y también qué actividad haces. Sí, actividad que uno puede recomendar, la que vos hagas, la que te motive a ir a hacerla. Claro. O no, pilates, natación, que pilates es bueno para tanto, que natación es bueno para la espalda, que esto, que... Con la que vos sientas cómodo y sientas que lo vas a poder hacer. Ya está. Podés ir a bailar, podés ir a hacer yoga, podés hacer gimnasio, podés hacer lo que quieras, dentro de, obviamente, los límites y las posibilidades, pero es hacer. Hacer actividad física. Sí. No convertirnos en deportistas. No. A no ser que lo quieras. No, claro, acomodar nuestra expectativa a la realidad que tenemos. Algo que lo puedas sostener. Bien. Bien. Buenísimo. Muchas gracias. Por favor, gracias a ustedes por la invitación. ¿Te pueden encontrar, consultar? Me pueden encontrar en Clínica Estética Soler. Bien. Ahí en la Avenida Ilía, en Los Perales. Si no, también me pueden encontrar en la Salta 834, que ahí tengo el consultorio de fisioterapia y más la parte de rehabilitación física. Y si no, en mis redes sociales, Rd Bernaccini, en Instagram. Y si no, a mi número de teléfono, 351-8060-541. Muy bien. En todas partes. No hay ninguna excusa. Gracias. Por favor. Un placer. Vamos a la pausa. Quedate ahí. Todavía nos queda un montón de programas. No te muevas. Gracias. 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 Domingo a las 10 de la mañana. Vamos a recibir a la licenciada Fabiana Cisneros. Ustedes ya la conocen. Es una profesional que siempre consultamos. Ella es especialista en educación, especial en educación inclusiva y psicopedagoga. La consultamos con mucha frecuencia porque es necesario aprender a cómo mejorar en la educación, en el trato con nuestros niños, con nuestros adolescentes, sobre todo cuando están así cautivos. Cautivos en el colegio, cautivos en la secundaria. Comparten una gran cantidad de horas todos los días. Es una súper oportunidad para los adultos el poder llegar de una buena manera y es por esto que necesitamos ir actualizándonos. Así que gracias por estar, Fabi. No, gracias a vos por la invitación. Un placer. Un placer. El tema de hoy es muy actual y tiene que ver con los juegos con apuestas o los juegos online o los juegos que involucran ya algún tipo de riesgo con nuestros adolescentes. Porque a veces pueden ser legales, pero también pueden ser ilegales. Y pueden ser muy nocivos. Bueno, nosotros cuando uno trabaja o habla del juego siempre considera a la herramienta, al juego como algo muy importante porque es algo que a nosotros nos inserta en lo que es el mundo. Sí, no nos permite simbolizar, nos permite, digamos, desarrollar muchas habilidades. Ahora, los juegos online, los juegos de este tipo al que hoy vamos a hacer referencia son juegos que traen diferentes riesgos, diferentes cuestiones que realmente son para prestar atención y mirar con prudencia y poder intervenir con prudencia en estas situaciones. Por ejemplo, recién marcabas el tema de la escuela, el tema de las relaciones. Bueno, todo esto también impacta dentro de la escuela, impacta dentro de las relaciones, impacta dentro de lo que es, digamos, el desarrollo armónico y saludable de un adolescente. Cuando nosotros perdemos la conducta en un juego de este tipo, en estos juegos en línea donde ya entran las apuestas, ya entramos en una cuestión que no estaría siendo tan saludable cuando es una cuestión tan desmedida. Ya no es saludable, ya empezamos a hablar de algunas cuestiones que tienen que ver con una cuestión de enfermedad, y hay muchos indicadores que nos van dando cuenta de esto. Sí, se va transformando como en un hábito patológico, porque de una travesura, porque hablamos de adolescentes, adolescentes de 11 años que hoy tienen un celular, que pueden acceder a un juego como el Among Us, como el FIFA, recontra popular y de fácil acceso, o juegos cualquiera habituales, tienen el celular, ingresan y empiezan a ganar y a tener recompensas, empiezan a brindar datos, o juegos como casinos online, habilitados y no habilitados, que involucran, no sé, una apuesta de 5 pesos, que era lo que me sobró de la merienda de hoy. Pero que después gané 20, y entonces esos 20 los vuelvo, y ese hábito es... Cuando perdemos la conducta en estos juegos, cuando se transforma en algo incontrolable, cuando ya empiezan a generarse esta necesidad de jugar de manera compulsiva, es donde ahí nosotros tenemos que encender las luces de alerta, ¿sí? Porque de repente nosotros vemos que los chicos van perdiendo el control sobre esos impulsos, sobre esa necesidad de tener el control, sobre esa necesidad de jugar, y nosotros recién marcábamos, bueno, ya deja de ser saludable, ya empieza, digamos, cuando tenemos estos indicadores de que al no consumir, de que al no jugar, los chicos se ponen irritables, se ponen más impulsivos en su conducta, se ponen desafiantes, se ponen, digamos, con poca tolerancia a la frustración, con cambios excesivos o de manera repentina de humor, ¿no? Entonces, esto ya cuando se transforma en algo poco saludable, se transforma en una enfermedad, y esa enfermedad es la que repercute en las actividades sociales, en los vínculos, en la escuela. Ahora, en el aprendizaje también. En el aprendizaje, hay muchas cuestiones o muchos factores que van impactando y van de alguna manera haciendo un, los van aislando, se van aislando. Y vos recién marcabas algo muy importante, esta fácil accesibilidad que tenemos al dispositivo, a las redes, a los juegos en línea, sumado al poco control que podemos llegar a tener los papás o los adultos referentes, el escaso control o un control inadecuado, ¿sí? Claro. Son diferentes aspectos que uno, cuando los conjuga, estamos abriendo la puerta, digamos, a esta situación poco saludable para los chicos, ¿por qué? Porque los chicos, al estar permanentemente con el dispositivo en mano, la accesibilidad a las plataformas, y considerando que la etapa adolescente es una etapa de vulneración importante, por muchos aspectos que tienen que ver con lo vincular, con lo social, con buscar referentes, y de repente, vos fíjate que los adolescentes pasan mucho tiempo en las redes, en las plataformas actuales, en las diferentes, en los streamers y demás, que consumen los adolescentes, y de repente hay algún ídolo, algún referente que yo sigo como adolescente, que muestra cómo juega, que muestra cómo apuesta, que muestra... Entonces, en ese sentido de probar lo mismo, de seguir, de copiar lo que hace este ídolo, por decirte de alguna manera, o de este personaje que a mí me atrapa, voy entrando en esta red, voy entrando en esto, y si yo puedo liberarme y poner un tope, digamos, de hasta dónde voy a jugar, y qué es lo que voy a jugar, y cuándo voy a jugar, y qué voy a apostar, no pasa nada. La cuestión es cuando yo no puedo poner un tope, y esta pulsión por jugar, permanentemente apostar, ganar, o volver a apostar para ganar lo que perdí, es donde yo perdí el control, y me voy sumergiendo, digamos, en ese mundo, que termina atrapándome, y termina distanciándome de estos amigos de la escuela, de estos amigos del barrio, porque mi tiempo se termina consumiendo en este tipo de actividad. El poder mantener el control para un adulto es difícil, el poner el límite, para un adolescente que todavía está en la búsqueda de sus límites, que todavía no tiene ni siquiera el control de sus emociones. No, por eso, digamos, cuando yo te hablaba de esto, de la vulnerabilidad que tiene un adolescente, es una etapa donde uno dice, bueno, es una etapa biopsicosocial que va de tal edad a tal edad, no es solamente eso, es una construcción permanente de la identidad, es una construcción permanente que tiene que ver con la cultura, con el contexto, que tiene que ver con un todo, es las adolescencias y las juventudes que nosotros tenemos hoy no son las mismas de hace tiempo atrás, ni serán las mismas de más adelante. O sea, entonces, eso también tiene que ver con el tiempo, tiene que ver con un momento histórico que también va marcando qué es lo que hacemos los adolescentes, cómo nos comunicamos, cómo jugamos, con quiénes nos vinculamos. Y yo te decía que es sumamente importante estos dos factores. Por un lado, la accesibilidad, por el otro lado, el control que podamos llegar a tener los adultos, en este caso, hace de que ellos permanentemente entren y busquen. No solamente esto de poder indagar y ver de qué se trata, también tiene que ver con una vulnerabilidad económica. Esto de, estamos tan vulnerables, los adolescentes están tan vulnerables, que son más vulnerables a las mentiras, son más vulnerables a los engaños, son más vulnerables, digamos, a seguir una moda, son más vulnerables. Y ahí es donde uno necesita, como adulto, hablando del ámbito de la educación y hablando del ámbito de la familia, poder brindar más contención y escucha, poder prestar atención. Pueden pasar mucho tiempo encerrado, qué están haciendo, a qué están jugando, con quién se están comunicando, ¿no? Por ahí uno dice, bueno, ya son más grandes, ya pueden manejarse. Y en realidad es todo lo contrario. Es poder mirar qué es lo que están haciendo y poder involucrarnos nosotros en eso que están haciendo. Totalmente. Y también es fundamental otro factor, ¿no? De decir, no son los estratos sociales más vulnerables los únicos que tienen esta problemática, ¿no? También saber en qué se gastó la plata de la merienda a mi hijo hoy. O por qué volvió con tanto hambre si yo le había dado para que se compre un sándwich. Porque van ahorrando y van apostando lo que tienen. Van pidiendo préstamos y metiéndose en problemas de grandes, también ilegales, para seguir o para volver a intentar o para volver a recuperar. Y creyendo en que van a poder hacerlo, creyendo en que ya estudiaron cómo funciona esa maquinita. O bueno, antes eran los casinos, ¿no? Cómo funcionaba el tragamoneda que hace dos horas no da premios, ya debe estar por dar. Claro. Bueno, ahí vos fijate que la ludopatía tiene que ver con ese impulso de jugar desmedidamente para recibir una recompensa, para ganar, ¿sí? O volver a jugar para recuperar lo perdido, sin medir esas consecuencias, sin medir el impacto de las consecuencias sobre la vida de uno y de la familia. Trae aparejadas situaciones, digamos, que no solamente repercute en el adolescente, en toda la familia. La dinámica familiar, esto de que vos decías, bueno, apuestan y juegan. Apuestan y juegan primero lo que tengo, porque esto va de alguna manera creciendo, se va haciendo como esa bola de nieve, ¿no? Va creciendo, voy jugando, voy recuperando, voy invirtiendo más, y hasta terminan perdiendo el sentido del valor del dinero, ¿no? Juego a través de las aplicaciones de billeteras virtuales, gasto lo que tengo ahí, utilizo la tarjeta de la casa, entonces esto trae todo un impacto económico y familiar también importante dentro de la misma dinámica de la pareja. Esto de poder darnos cuenta que realmente está sucediendo algo, que hay una problemática, que hay una problemática que se debe atender. Hay estudios recientes que dicen, digamos, que el 8,3% de la población de Argentina en algún momento de su vida han hecho juegos virtuales, juegos online. Ahora, cuando se mira la población adolescente, ese número de 8,5 sube a un 12,5 con adolescentes de entre 15 y 24 años, y sube aún más, a un 15,5% ya con jóvenes de 25 a 34 años. Entonces, vos fíjate cómo esto va creciendo en cuanto a números, y por ahí termina siendo un flagelo y una situación a mirar hasta silenciosa, ¿no? Una de esas situaciones silenciosas que surgen, que no las consideramos como algo importante y son de suma importancia para revisar y para mirar. Totalmente. Sumado a esto puede ser la cultura del quizá no esfuerzo para conseguir el dinero que necesito para vivir, ¿no? Esto de, se ha ido de a poquito perdiendo la cultura del trabajo. Entonces, un trabajo fácil para conseguir este dinero que necesito, más rápido. No sé, voy con las apuestas y voy a ganar en algún momento, pero pierdo noción de la consecuencia de seguir apostando y de, ¿no? Total, necesito cambiar el celular y voy a ir ahí. Y no voy a buscar un trabajo temporal, por ejemplo. Bueno, en los adolescentes tampoco se puede, pero si hablamos de los jóvenes de 20 para arriba, es más fácil, es más fácil apostar e intentar ganar que ir a... Y lo que pasa es que esto trae pareja. Vos fíjate que vos estás navegando por internet, estás buscando alguna información, estás descargando un libro, estás buscando un curso y te aparecen las diferentes publicidades sobre lo que son los juegos en línea y las apuestas. Hay un... yo creo que es una aplicación que es sponsor de los equipos de fútbol. Bueno, eso lo hablamos el otro día en la radio con responsables del ImproJuy, porque hay un cartel enorme acá en una de las rotondas más concurridas de nuestra ciudad, de Bplay, que es una de las plataformas legales para poder jugar online. Y donde el dibujo está como referente de, bueno, si sos menor de 18 años, no juegues, no apuestes, te dice él en la publicidad, ¿no? Pero esa publicidad se pasa en TikTok, en Instagram, que son las plataformas que más utilizan los adolescentes. Entonces el mensaje y el límite se transforman en algo muy, muy finito. Es sumamente finito. Y ahí es donde yo te decía, bueno, a ver, poder prevenir estas situaciones para poder intervenir de manera oportuna y trabajar permanentemente desde las escuelas y desde las casas, ¿sí? Estar al tanto de esta situación es poder, desde la escuela general, generar proyectos que puedan trabajar sobre la conciencia, trabajar sobre lo que realmente es el juego, trabajar sobre lo que realmente es la ludopatía, ¿sí? De estas consecuencias que traen aparejado, porque muchas cosas no se trabajan o no se abordan por la misma falta de información que existe, ¿no? Entonces, todo lo que es la organización mundial o todo lo que es la organización de pediatría trata este tema y te va de alguna manera dando indicadores o dando algunas pautas a considerarse para tener en cuenta para poder abordarlo. Principalmente poder estar informado, tanto los padres como los docentes, los que estamos a cargo de estudiantes, estamos a cargo de la formación, de la educación, estar informados lo que es, cuáles son esas implicancias, cuáles son esas consecuencias y cómo poder intervenir. Claro, ¿cómo intervenimos? Porque hemos escuchado, por lo menos en colegios de nuestra provincia, que la resolución ante esta problemática y quizá otras más es no se permiten más celulares en el colegio. No, en realidad el celular no es malo, lo hemos hablado un par de veces. El dispositivo en sí tiene que ver con el uso, tiene que ver con el uso o el mal uso que le damos, tiene que ver con la falta de control, tiene que ver con que si nosotros tenemos estudiantes o tenemos adolescentes en este caso, que sabemos que por la etapa de desarrollo en la que se encuentran, por la etapa de desarrollo emocional en la que están, son más vulnerables por diferentes factores, tenemos que estar más atentos a esto. Entonces, no es el no uso del celular, es para qué se utiliza el celular, cuándo se utiliza el celular, cuáles son las consecuencias. Es lo mismo que enseñamos en relación a saberes que están escritos y programados y están planificados, es poder tomarlo, digamos, como un emergente, porque forma parte de la actualidad adolescente hoy. Entonces, poder informarnos nosotros para ver cuáles son esas plataformas, cuáles son las de mayor acceso, cuáles son las que están permitidas, cuáles me van a brindar más información, y poder prevenir en nuestros adolescentes, en nuestros jóvenes, qué es lo bueno y qué es lo saludable. Jugar una vez y poder controlarme no me interesa, quizás por falta de interés no accedo, pero al que sí le interesa, al que sí le gustó, estar permanentemente atentos a esto. Como papás en la casa, esto que decíamos, bueno, a ver, está mucho tiempo en la computadora, qué es lo que está haciendo, está puerta cerrada, y uno va viendo que nuestros hijos cambian las conductas, se ponen más evasivos, se ponen más irritables, y cuando nosotros decimos no, cuando los niños están ya, o los adolescentes están ya en este consumo excesivo de juego y de plataforma y demás, el quitarles repentinamente esto no soluciona el problema, porque por algún lugar, tanto los juegos en línea, de manera compulsiva, como el alcohol, como la droga, son cuestiones que tienen que ver, digamos, con adicciones, ¿sí? Jugar compulsivamente hace de que en el ludópata se habiliten redes en el cerebro que inmediatamente activan sistemas del placer, entonces es permanentemente buscar esa sensación de placer, esa compensación permanente de consumir esto, lo que me hace tanto bien, ¿no? Totalmente. es el adolescente y los papás, es del adolescente, los hermanos, la familia, es toda la familia involucrada porque impacta en lo familiar, para poder hacer la consulta a un profesional, para poder pedir la intervención de un psicólogo, de un psiquiatra, el referente que sea oportuno en ese momento para dar curso a la intervención y a la recuperación, ¿sí? poder ir trabajando, esto es un sistema de red en cuanto a la contención, en cuanto al abordaje, no lo vamos a poder hacer solo, es algo que tiene una adicción, es algo que habla de esta necesidad compulsiva de consumir, esto que me genera placer, y se activan zonas del cerebro, entonces no es una cuestión voluntaria. Claro, y cuando yo no tenga eso que me activa, ¿no? el placer en mi cerebro, voy a buscar otra cosa, o sea, le saco el celular, bueno, va a buscar otra cosa para tener ese mismo, esa misma sensación, digamos, y así podemos ir generando mayor cantidad de problemas sin siquiera buscar una solución, como adultos, digo. Y no nos olvidemos que nosotros estamos hablando de adolescentes, entonces el adolescente permanentemente, esta sensación del límite, de la autoridad, permanentemente lo convoca a estar desafiando, a estar buscando su espacio, su momento, el no sentirse comprendido, y se van generando en los adolescentes estos vacíos emocionales, ¿no? Totalmente. Esto de sentirme solo y estoy aburrido, entonces busco con qué llenar esos vacíos, o ese aburrimiento y lo inmediato a través del celular es este juego y este juego me genera placer y me voy sumergiendo en este mundo que me termina atrapando y que es difícil trabajar para que pueda salir. Porque es sostenerse en algo que ya ha superado niveles, digamos, de control, este autocontrol que hablábamos hace rato. Totalmente. Y quizá puedan también ser el puntapié o el inicio de un camino de, no solamente esto, ¿no? De apuestas ilegales, sino también de otros riesgos como el grooming, este, o el juego, este, ilegal, ¿no? Estos que ahora hay un solo mayor de edad y están todos los menores ahí y se hacen hasta préstamos. Pero vos fíjate que va hasta más allá todavía porque de repente vos te creas un usuario, falseas los datos, ¿no? para participar del juego, aunque sea legal, porque sea legal no deja de ser poco saludable, no deja de ser un riesgo para que el adolescente se termine involucrando de esta manera tan poco saludable en el juego, ¿no? Y vos fíjate que los van aislando, ellos se van aislando, van perdiendo el interés por participar en cuestiones sociales, van perdiendo el interés por participar del deporte, van perdiendo el interés. Van perdiendo vida. Van perdiendo vida, ¿sí? Entonces, yo vuelvo a esto, los adolescentes es una etapa sumamente vulnerable, están expuestos a muchas cosas, así como pueden estar expuestos al cigarrillo que los compran en la esquina y uno le dice no fumé porque es perjudicial para la salud y los pulmones, pero de repente, bueno, mamá fuma 10 paquetes de cigarrillo, en cualquier lugar él va a ver ese consumo. Lo que tenemos que hacer es trabajar, ¿sí? En cuanto a reconocer cómo afecta mi cuerpo, cómo afecta mi salud. Esto no solamente son cuestiones que tienen que ver con lo psicológico, con lo emocional. Trae aparejados situaciones de ansiedad, trae aparejados situaciones de estrés, trae aparejados situaciones de depresión, trae aparejados trastornos mentales. O sea, no es solamente el hecho de que un adolescente está frente a una pantalla y compulsivamente juega. Se desarrollan de manera paralela muchas cosas, se abren muchísimas puertas que ponen en riesgo la salud de los adolescentes. Sí, totalmente. Generan trastornos de sueño, con los trastornos del sueño van perdiendo o van faltando cada vez más a la escuela, eso trae un bajo rendimiento, todo lo que es escolar. Entonces, si uno quiere trabajar o dice, bueno, no está bien en la escuela, no es una falta de inteligencia, de capacidad o de habilidad para aprender. Tiene que ver con esto otro que subyace, que lo atrapa, que lo va de alguna manera inhabilitando para funcionar social, escolarmente y dentro de la familia. Se van aislando de todo, de toda la vida que de alguna manera los contiene. Totalmente. Y es fundamental poder mirarlos y pensar con su cabeza, para poder ayudarlos. Sí. Estar en los pies de los adolescentes no es fácil. Yo pensaba en esta publicidad que a mí me llamó mucho la atención como madre de adolescentes, y como país futbolero que somos, que el Dibu me diga no jugués. El Dibu como un adulto, con su cabeza de adulto diciendo no jugués si sos menor de 18 años, está dirigida exclusivamente a una cobertura legal de esa publicidad. Porque si bien los adolescentes pueden decir, bueno, es el Dibu, tienen otra cabeza, tienen otro pensamiento. Eso no está armado para verdaderamente llegar con ese mensaje. Entonces, también tenemos que estar al lado de nuestros hijos explicándole que muchas veces, aunque sean referentes, aunque esté legal, aunque se coma una hamburguesa de cuatro pisos, y no es lo mejor, aunque sea un capo en otras cosas. Hay otros intereses que se van cruzando y que uno va armando su camino, no tiene ni bueno ni malo, simplemente que en este momento no le suma mucho. Y ahí es donde empiezan a tomar fuerza todo lo que son los núcleos familiares, que es lo que en algún momento lo hemos hablado, estos momentos de diálogo, de escucha, de intercambio, el tiempo del ocio, el tiempo libre y el ocio que nosotros podemos tener como familia para poder abordar también estos temas. Que sí, que no, más allá de lo que nosotros vemos en la tele, no es todo. Hay más cosas detrás de esto. O las cajas de cigarrillo, vos fíjate, las cajas de cigarrillo con todos los mensajes para que uno no fume, pero sin embargo el cigarrillo está en la calle. Y ya hay que trabajar mucho para que el que consume el cigarrillo tome la decisión de no hacerlo más. O sea, el trabajo viene por otro lado. Las cosas van a seguir estando. Ahora, como nosotros los adultos prevenimos, fortalecemos la posibilidad de toma de decisión de nuestros adolescentes es fundamental. Dentro de la escuela y dentro de la casa. ¿Sí? No digo mamá o papá. La familia, el referente, el adulto que pueda charlar con este adolescente para que pueda comprender. Y muchas veces uno dice, bueno, los papás no nos escuchan. Bueno, está el psicólogo, están, hay profesionales que puedan llegar a trabajar esto. Y prevenir con tiempo y cuando se identifica, trabajar y hacer un tratamiento de manera eficiente y oportuna. Sostener los chicos, de repente nosotros vamos a querer que tengan todo aprobado en el colegio, pero hoy no están durmiendo, están jugando, no sé a qué juegan. La compu, muchos adolescentes la tienen con clave, los celulares con clave. Bueno, a ver, ¿qué hay detrás de esa clave? ¿Por qué la clave? No es necesaria la clave. No, o sea, son cosas que uno vuelve al contexto familiar, invita permanentemente que el diálogo se construya, que podamos escuchar, que podamos mirar, que abramos ese espacio de confianza para que plenamente nos vengan y nos digan, estoy haciendo esto. Claro. Que no siempre, y en esta etapa es sumamente difícil, no digo que vaya a suceder mágicamente, menos con un adolescente, pero no perder, digamos, este hábito de, por lo menos, intentarlo. Claro que sí. Si uno les da el espacio, el escenario, la confianza, los chicos también son bastante permeables, así como se dejan influenciar por otras cosas también, por sus mamás, por sus papás, por sus seres cercanos. Y pensaba en esto de, ya es la última, de cómo poder abordar este tema desde un lugar que les interese a ellos, como hablamos con vos en otras millones de oportunidades, esto de no solamente brindarle un conocimiento, sino también brindárselo de una manera que a ellos les interese. Porque si yo me siento y te prohíbo, no hagas esto, desinstalá ya mismo todas las aplicaciones de juegos que tengas, van a encontrar la manera de seguir haciéndolo, no le vamos a llegar con el mensaje real que queremos. Y hoy por hoy, vos fíjate que los celulares tienen hasta aplicaciones que se ponen en modo fantasma, son invisibles, y los chicos están... Modo secreto. Modo secreto. O sea, mirá, mirá lo que te digo. O sea, y los chicos están 10 pasos antes que nosotros. Entonces, lo que no hicieron es simple, no lo instalaron en casa, pero lo instalaron cuando estuvieron en el colegio, cuando vuelven del colegio lo desintalan, y cuando no estoy lo vuelven... O sea, no es la manera, ¿no? El no por no no es la manera. El no con fundamento, con causas, con consecuencias, el poder llegar a acuerdos de manera medida, que sí, que no, hasta cuándo, hasta dónde. Esto es permanente y es una tarea de nunca acabar. Totalmente. Los mamás nunca terminamos, ¿sí? Y las adolescencias vienen cada vez más desafiantes para los papás de hoy, porque traen más información, porque traen más cosas, y uno todo el tiempo tiene que estar reseteándose como mamá, para ver qué contexto, cómo contexto, porque de repente, a ver, uno habla de una aplicación y hasta el tono burlón de, ay, mamá, eso no se dice así. Sí, sí. No, o sea, ellos están sumamente adelantados en esto. Y además, somos una generación de padres que queremos acompañar bien a nuestros hijos, por lo menos en su gran mayoría, ¿no? Entonces, el desafío no solamente viene de lo que ellos me plantean, sino de poder replantearme yo, si estoy haciendo las cosas bien, y no, me lo enseñaron así, mis padres me criaron de esa manera, como contestaban antes. Entonces, sí, claramente, cada día el desafío es más pesado. Totalmente. Antes era lo que yo digo, se hace, y hoy claramente no resulta, ¿no? y hoy tenemos muchas otras cosas que avalan y acompañan al adolescente desde sus derechos, pero bueno, también hay que trabajar con los adolescentes. Tenemos derechos, sí, todos, pero también tenemos responsabilidades, también tenemos obligaciones, también hay un acuerdo. Gracias, Fabi, un placer. ¿Te pueden encontrar, consultar? En Conciencia, en Coronel Dávila, 791, o en Chisra, Armonía 320. Gracias. A vos. Que tengas una buena semana. Gracias. Vamos a la pausa, quédate ahí, no te muevas. Gracias. En Salazar Reinaldi, Hair Restoration, tenemos la mejor tecnología médica para la salud capilar, tratamientos, anticaída, implantes capilares, y técnicas FUE de última generación, Hacé tu consulta en Avenida España, 1528, primer piso A, al 388-507-0790, o ingresando en www.zrfue.com, Salazar Reinaldi, Hair Restoration. Laboratorio Ciufi, análisis bioquímicos de baja y alta complejidad, trayectoria, excelencia, seriedad, exactitud, y rápidez, nos avalan. Laboratorio Ciufi, cuenta con tecnología de última generación, para cuidar tu salud. Belgrano 1165, teléfono 422-7225, Laboratorio Ciufi. Soler Clínica Estética es el lugar que te recomendamos para realzar tu belleza y sentirte bien, de la mano de profesionales especializados y equipamientos de alta tecnología, tratamientos faciales y corporales, cirugías estéticas y reparadoras, cirugía láser, cosmiatría y cosmetología, osteopatía, medicina ortomolecular. Realiza tu consulta solicitando un turno al 388-6866-018. Te esperamos en Avenida Ilia 563, Barrio Los Perales. Estás viendo Especialistas con María del Valle Fermi, por Canal 4. Continuamos en este Especialista, si vos querés ser parte de nuestro programa, www.mundodecontenidos.com.ar. Allí tenés todas las redes sociales para comunicarte con nosotros, para enviar el mensaje al profesional que necesitas consultar. Por esa misma vía, obviamente, va a ir la respuesta, y este programa lo podés volver a ver en YouTube, en María del Valle Fermi, y el domingo a las 10 de la mañana en Canal 4 y en todas las plataformas digitales del canal. Vamos a recibir al doctor Mario Torrejón, por primera vez en esta temporada número 15 de Especialistas. Él es neurocirujano, es un referente también en su especialidad en nuestra provincia. Ya lo hemos consultado por este mismo tema, porque es muy importante desde su lugar de trabajo, desde su profesión, el concientizarnos. El cuidarnos, básicamente. Así que gracias, Doc, por estar con nosotros. Bueno, muy buenas tardes, Valle. Un placer. Un saludo a toda tu audiencia. Así que, bueno, más que nada para enfatizar, para prevenir, sí, tomar todas las medidas preventivas, digamos, porque acá no hace falta tener un gran equipo para poder tratar todo este flagelo, digamos, que son las lesiones neurológicas que se reciben día a día en nuestro hospital, sobre todo, sino que es muy importante, digamos, la tarea preventiva, ¿sí? Sí, sobre todo lo que se realiza a nivel de la casa, teniendo en cuenta que la mayoría, digamos, de las lesiones neurológicas que recibimos son por accidente de tránsito, tratar de enfatizar en la población el uso del casco, de todas las medidas preventivas, y que a veces no alcanzan, ¿no? No alcanza con todas las políticas públicas que se pueden realizar, sino que, bueno, es muy importante recalcar que a nivel familiar, enseñar, ¿sí? Que no se puede salir sin casco en la escuela, enfatizar sobre todo el tema este de la prevención, digamos, porque si no, digamos, de nada sirve todas las políticas publicitarias que se puedan hacer o armar un gran equipo de salud para poder atenderlos si no se tiene esa premisa de que es enseñar en la casa, enseñar en la escuela, digamos, la manera de prevenir. Claramente. La prevención o el uso del casco reduce mucho el impacto, el riesgo, el accidente y la atención después, ¿no? En una urgencia. Sí. Estadísticamente se dice que, bueno, que aproximadamente los accidentes en motocicleta pueden generar hasta un 70% de lesiones neurológicas, ¿sí? De ese 70%, un 30% son lesiones neurológicas graves. Quiere decir que, digamos, que no es solamente que van a generar la muerte, sino que van a generar una discapacidad severa, ¿sí? Y con todo lo que ello implica, ¿sí? Un gran gasto a nivel de las políticas públicas y también una catástrofe a nivel familiar, ¿no? Porque una vez que se producen estas cosas genera una explosión, digamos, porque cuando hay un traumatismo de cráneo grave es muy difícil que la persona que lo sufre vuelva a ser la misma. Entonces, digamos, genera una gran conmoción, ¿sí? Una gran conmoción familiar, un gran impacto tanto a nivel personal como a nivel familiar. Totalmente. Tenemos en nuestra provincia como muy naturalizado, normalizado que la moto, más allá de la marca, del calibre, de todo lo que uno le quiera poner, se transforma en un vehículo familiar. Cuando es un vehículo individual y en algunos casos de hasta dos personas o de un transporte mucho más liviano, se establece por, bueno, por nuestra sociedad, por la fácil accesibilidad, por la economía, por un montón de cosas en un vehículo familiar, ¿no? Entonces, no uso el casco y encima somos tres, cuatro, no me agarro bien porque voy agarrando a mi bebé. Claro, eso lo vemos a diario, lo vemos a diario y también es importante recalcar, digamos, que no hace falta, digamos, hacer grandes viajes o grandes travesías para poder, digamos, entrar en un riesgo de un accidente, ¿sí? La mayoría de los accidentes se producen, digamos, en las cercanías del domicilio, ¿sí? Hay gente que te dice, todos los días lo vemos, atendemos pacientes, digamos, en el Hospital Pablo Soria, que es donde yo desarrollo mi actividad, y la mayoría de las veces te le preguntaba, vos venías con casco, ninguno viene con casco, generalmente el 99,9% de los pacientes que sufren accidentes de tránsito en motocicleta con traumatismo de clano vienen sin casco, y la mayoría de los que te cuentan dicen, no, no me puse el casco porque iba acá cerca, porque me iba a comprar PAM, ¿sí? o porque me iba acá a la vuelta, me iba muy cerca, entonces, este, está muy metido en la población el uso, el no uso del casco. Es muy raro ver a gente que usa casco, ¿sí? Sí. Y si vos te vas, digamos, y por supuesto, no te estoy hablando ni siquiera, digamos, de cascos de buena calidad, no se usa el casco, y si vos te vas al interior, digamos, de la provincia, sí, te digo, San Pedro, los lugares, los valles, este, prácticamente nadie usa casco, y te puedo decir que más del 90% de los accidentes de tránsito con traumatismo de cráneo vienen de la zona del ramal, vienen de San Pedro. Entonces, bueno, vos te vas por allá y ves que absolutamente nadie anda con casco. Entonces, por eso yo, este, más que nada, digamos, lo que quiero es recalcar, digamos, que estas cosas hay que enseñarlas en la casa, la prevención viene por la casa. Todos, digamos, este, si bien yo sé que, digamos, que tiene mucho que ver esto con la parte social, porque todos a lo mejor quisieran tener el mejor auto en vez de andar en una moto con tres o cuatro personas, y eso tiene mucho que ver, digamos, con el aspecto socioeconómico que tenemos, ¿sí? Pero solamente con el uso del casco se puede prevenir un montón de cosas, ¿sí? Un montón de cosas, sobre todo, digamos, el hecho, digamos, de poder padecer una discapacidad, discapacidades definitivas, ¿sí? Como te decía yo la vez pasada, lamentablemente, cuando pasa esto y hay lesiones neurológicas graves, digamos, que generan hemiplegias o trastornos cognitivos severos, discapacidades, digamos, motoras o neurocognitivas, muchas veces la gente no tiene ni cómo llevárselo después a la casa y también es muy difícil y eso genera también un gran gasto a nivel de las políticas públicas. Realmente, digamos, es devastador lo que sucede cuando ocurren estas cosas, ¿no? No es una atención de uno, dos días, tres días en el hospital, ¿no? Primero, que requiere de una atención urgente con traslado, con ambulancia, seguramente con alguna intervención, depende de la magnitud y después con una recuperación que me va a hacer también, que yo ya no pueda cumplir con mis obligaciones en mi familia, que no pueda ir a trabajar, que quizá pierda, ¿no? Ese cotidiano que yo tenía en el día a día también en mi casa. Exacto, sí, ya generalmente cuando hay este tipo, digamos, de tragedia, de catástrofe, es muy difícil poder reinsertarse nuevamente en sus actividades cotidianas, ¿sí? Por lo general, se trata de gente de condiciones muy humildes, ¿sí? De condiciones muy humildes, la mayoría de ellas, digamos, que llegan a nuestro hospital, porque es muy raro que vos vayas a ver, digamos, accidentes de motos de gran cilindrado, donde vienen con todo el equipamiento, digamos, y la protección, ¿no? Generalmente son motocicletas que andan en condiciones precarias, ¿sí? Y, bueno, realmente hay que ver los fines de semana, sobre todo, los fines de semana y en determinadas épocas del mes, sobre todo los días cercanos a los pagos, es cuando se producen los grandes picos de accidentes acá en la provincia, ¿sí? Y siempre, lamentablemente, está involucrado en más del 30% de estos accidentes el alcohol, porque generalmente viene el combo, ¿no? El paciente que viene en la moto en malas condiciones, sin el uso de casco y también alcoholizado. Entonces, realmente, nos ponen en jaque, ¿sí? A nosotros en la atención de las guardias, ¿sí? Porque realmente, digamos, el recurso humano no es infinito, ¿sí? El recurso humano es muy escaso, ¿sí? En todo lo que hace a la salud pública, a la atención, y realmente no se da abasto en las guardias, ¿sí? Sobre todo acá en el hospital donde yo trabajo, que es el hospital Pablo Soria, que es el hospital de cabecera de la provincia, y realmente los fines de semana no se da abasto de la cantidad de accidentados, ¿sí? Una ambulancia tras otra, bueno, gracias a Dios, el sistema de emergencia que tenemos, el SAME, es muy efectivo, pero realmente, digamos, que a veces no se da abasto, digamos, para la atención de todos estos accidentados. Y, por supuesto, digamos, muchas veces, digamos, no solamente actuamos nosotros, digamos, como neurocirujanos, sino el traumatólogo, los cirujanos generales en la atención, ¿sí? Y lamentablemente, digamos, cuando hay una lesión neurológica, digamos, esto no es, la atención no es de un día para el otro, sino que acarrea muchos días en la atención, en las terapias intensivas, el paciente que generalmente, después de una neurocirugía, digamos, sale para el respirador, y todas las complicaciones que vienen después de todo esto, porque esto no son ni dos ni tres días, a veces son semanas que el paciente está en asistencia respiratoria mecánica y con todas las complicaciones que vienen aparejados detrás de esto, digamos, todas las infecciones, y después, digamos, si la suerte nos acompaña y el paciente puede salir adelante y se lo puede sacar, luchar contra todas estas discapacidades. No tenemos nosotros en el hospital Pablo Soria, gracias a Dios, un buen equipo de salud, digamos, muy completo, donde tenemos, no solamente neurocirujanos, neurólogos clínicos, tenemos kinesiólogos, fonaudiólogos, tenemos psicólogos, nutricionistas, y un gran personal de enfermería, digamos, que nos acompaña, pero bueno, realmente, quiero hacer hincapié en que lo más importante, lo más importante está en la casa, donde, digamos, la gente tiene que saber que no se puede salir sin casco, no se puede salir, no se puede andar en moto sin casco, no se puede andar en moto sin casco, en las entaciones de servicio, digamos, hay época donde se hace control y no se vende combustible si no tienen casco, pero si vos te vas y te pones a ver, se vende tranquilamente, digamos, combustible a todo el mundo, entonces no se controla para nada. van con el casco en la mano, el mal uso del casco también, lo tengo para que no me hagan la multa o para que me vendan combustible, pero después lo llevo en el antebrazo, lo llevo arriba en la frente, no me lo abrocho. no hay conciencia, no hay conciencia, yo creo que lamentablemente el día de que todo esto, lamentablemente nadie, todos somos pasibles de tener un accidente, pero bueno, lamentablemente si en algún momento no se traslada el gasto que se realiza realmente, a todos estos pacientes que se accidentan y que uno los tiene que atender, si no se traslada todo ese gasto, la gente cree que no pasa nada, que digamos que el casco es una incomodidad, que no realmente, el gasto de salud es tremendo, el gasto de salud es tremendo y el desgaste que tiene, digamos, el recurso humano de salud, el recurso humano médico, es muy grande, digamos, en la atención de esto, entonces lo que yo quiero decir es que bueno, que en algún momento tendría que también, digamos, como te decía recién, la mayoría de los accidentados, no es solamente que no usan casco, sino que vienen alcoholizados, y también, digamos, tendría que trasladarse el gran gasto que tienen, digamos, estas consecuencias, hacia los pacientes que muchas veces no consideran para nada esto, no creen que todo es gratis, que no me importa, total, está el hospital y después voy, y me tienen que atender como sea, esto depara un gasto enorme, un gasto enorme, digamos, no solamente en el recurso humano, sino también en todas las políticas públicas, digamos, para que pueda conformarse un lugar donde atender a todos los accidentados. Totalmente, de algo que se puede prevenir, estamos hablando de algo que se puede prevenir, si yo me voy a una fiesta, si me voy a disfrutar con amigos, puedo elegir no manejar, puedo elegir tomarme un taxi, otro transporte, puedo designar entre el medio del grupo a alguien que maneje, que sea responsable, puedo usar el casco y decidir invertir mi dinero, por más que salga un valor X, en cuidarme, y en usarlo bien, y en usarlo más allá de las distancias y las velocidades que yo pueda tener, y en el uso correcto de la moto. Así es, es importante, digamos, también recalcar que los controles de alcoholemia, digamos, redujeron muchísimo también, digamos, la cantidad de accidentes, redujeron muchísimo, pero bueno, no es tan así a nivel de las motos, no se controla tanto, se controla, y más que nada, digamos, los controles de alcoholemia tienen como finalidad, digamos, el hecho de concientizar a la población, digamos, que se va a controlar, porque vos fijate, se controla por ahí a la tarde, los fines de semana, o hay operativos, digamos, sorpresas, digamos, si vos te vas para la zona del dique, por ahí, qué sé yo, un martes, miércoles, están a las 3, 4 de la tarde, digamos, sobre la ruta 9, y vos decís, ¿para qué van a estar acá? Bueno, yo creo que es importante también eso, porque la idea, digamos, es concientizar a la población, digamos, que se está controlando, y que no se debe manejar alcoholizado, pero los controles en moto son, digamos, lamentablemente, todavía son insuficientes, ¿sí? Y teniendo en cuenta, digamos, que la mayoría, digamos, de la población accidentada, y con discapacidades graves, son por accidentes en moto, sin casco, y acompañada, digamos, del alcohol. Totalmente. Es fundamental, ¿no? Y estos controles por ahí de alcoholemia, tienen que ver más también con, con que le tocan el bolsillo, quizá hilando, ¿no? con este último pensamiento que decía usted, de poder trasladar en algún momento el costo. Las multas tienen que ver más con el bolsillo, que con la conciencia del usuario, pero bueno, de alguna manera tiene que llegar el mensaje. Sí, 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 yo creo que, bueno, es importante eso, ¿no? Porque, como te decía recién, el recurso humano es escaso, sí, hay que ver, digamos, realmente los médicos, en mi hospital, dejan, dejan la piel ahí, en la guardia, este, no solamente los fines de semana, la madrugada, los días de semana, porque esto, digamos, no tiene, si bien los fines de semana se producen los picos, digamos, es una cosa de todos los días, este, y realmente no da abasto, no da abasto, este, y bueno, lamentablemente somos hijos del rigor, este, y yo creo que en algún momento, digamos, se tiene que trasladar eso, este, el costo que se, que se produce, el desgaste que se produce, digamos, en el personal médico, de la enfermería, y el, y el, el costo económico que tiene, digamos, la recuperación de estos, de estos pacientes es enorme, es enorme, y muchas veces la población no tiene idea, no tiene idea, y yo creo que, bueno, que en algún momento se tiene que, tiene que hacer lo mismo, así como, digamos, se, se están realizando todos estos controles de alcoholemia, la gente, este, toma, digamos, este, se frena y sabe que no tiene que tomar, se va a andar en auto, digamos, también, digamos, tiene que haber algún tipo, digamos, de consecuencias, este, muchas veces con la gente que por ahí a veces no tiene, no tiene los cuidados necesarios, digamos, este, porque esto es devastador, desarma, desarma a la familia, el paciente no se puede reinsertar después en su medio, este, en su trabajo y realmente, digamos, este, tiene consecuencias, este, terrible. Muy bien, gracias Doc, un placer. Gracias a vos. ¿Lo pueden encontrar, consultar? Bueno, yo trabajo en el Hospital Pablo Soria, este, en el servicio de neurocirugía, y también, este, desarrollo mi actividad profesional en el sanatorio del Rosario, y este, y en el sanatorio del Apacho. Gracias, que tengas una buena semana. Vamos a la pausa, quédate ahí, no te muevas. Estamos trabajando para mejorar la red vial de la ciudad. A los recursos propios, se suma el aporte vecinal que permite mejorar las calles que transitamos todos los días. Con fondos de la tasa vial, avanzamos con pavimentaciones en sectores claves de circulación vehicular, y con el programa de obras mixtas, junto a los vecinos, mejoramos las calles de sus barrios. Estamos cumpliendo, y con tu contribución, seguimos transformando la ciudad. Municipalidad de San Salvador de Jujuy. Laboratorio CIUFI, análisis bioquímicos de baja y alta complejidad. Trayectoria, excelencia, seriedad, exactitud, y rapidez, nos avalan. Laboratorio CIUFI, cuenta con tecnología de última generación para cuidar tu salud. Belgrano 1165, teléfono 422-7225, Laboratorio CIUFI. En Salazar Reinaldi Hair Restoration tenemos la mejor tecnología médica para la salud capilar, tratamientos, anticaída, implantes capilares, y técnicas FUE de última generación. Hacé tu consulta en Avenida España 1528, primer piso A, al 388-507-0790, o ingresando en www.zrfue.com. www.zrfue.com. Salazar Reinaldi Hair Restoration. Estás viendo Especialistas con María del Valle Fermi por Canal 4. Continuamos con este Especialistas y en este cuarto bloque te vamos a presentar una entrevista que estuvimos grabando junto con el doctor Carlos Damín, él es un referente nacional en toxicología, el contacto y la entrevista que compartimos anteriormente en alguna temporada de Especialistas, nos la hizo el doctor Oscar Pérez Heredia, nuestro referente en la provincia. Ambos siempre hablan de la importancia de saber cuáles son las consecuencias, cuál es el impacto neurológico en el desarrollo y en el crecimiento de nuestros hijos, de los adolescentes, en el consumo de tabaco, en el consumo de marihuana. Además, el doctor Carlos Damín es presidente de Fundartox, es muy importante esta entrevista, así que prestarle mucha atención, esto nos decía. El doctor es médico especialista en toxicología, su matrícula profesional es 81-870 y como te decía es presidente de Fundartox. Doc, decíamos hace un ratito que es una problemática cada vez más alarmante y está unificada en todos los rincones del país, como los adolescentes, los niños, no sé, cada vez más chiquitos, consumen y tienen acceso fácil al alcohol y la marihuana. Lamentablemente es algo que vemos cotidianamente, ¿no? La banalización del consumo de marihuana fue tal que hoy por hoy cualquier adolescente tiene acceso sin ningún inconveniente y sin ningún obstáculo a la marihuana, fumar marihuana y lo mismo con el alcohol. A pesar de la prohibición de la venta y suministro de alcohol a menores de 18 años, Argentina ubica el primer lugar en el grupo etario de 12 a 17 años en el consumo de alcohol de toda América. Ningún adolescente de toda América consume tanto alcohol como consume los nuestros. El 54,4% de ellos consume alcohol y esto realmente es una barbaridad. Totalmente. Y además, socialmente, por más que haya una legislación al respecto, socialmente los padres cada vez también lo estamos como naturalizando o banalizando. Bueno, no pasa nada mientras que lo haga en mi casa o capaz que una planta para consumo personal no tiene ninguna alarma. Yo sinceramente creo que el problema lo tenemos los adultos, no los chicos. Este es un problema de los adultos. Somos los adultos los que banalizamos, somos los adultos los que facilitamos, los que permitimos, los que no podemos poner límite y decir no. Pero también somos los que no cuidamos nuestra salud y le mostramos a los chicos que no es importante cuidar la salud. Porque somos los adultos los que tenemos sobrepeso, los que consumimos mucho azúcar, mucho alcohol, nos automedicamos, no hacemos ejercicio, no usamos el cinturón de seguridad a la hora de conducir un vehículo. Es decir, somos los adultos los que no tenemos pautas de cuidado que le podamos transmitir su importancia a los adolescentes. Entonces, si en casa no se cuida nadie, ¿por qué espero que un adolescente cuando salga se cuide? No se cuida porque no lo aprendió y no lo aprendió en casa. Totalmente. ¿Cómo afecta el consumo, ya sea temprano o el consumo continuo, de marihuana en el crecimiento y en el desarrollo de los adolescentes? Bueno, miren, las sustancias, todas las sustancias afectan mucho más al adolescente porque están en una etapa de formación. Así que no solo la marihuana, sino el alcohol, ambos afectan mucho en el proceso del desarrollo neurológico. Y es un proceso que es, el daño es irreversible, pero se ve a largo plazo. Hay algún chico que se emborracha, que tiene 15 años, al otro día va a tener resaca, no se le va a notar más nada. Pero a los 25, 30 años, ese daño neurológico que se produjo en ese momento de ebriedad, se va a evidenciar 25, 30, 35 años más tarde con, por ejemplo, el adelantamiento de patologías neurológicas, demencias, alteraciones psiquiátricas. Lo mismo nos pasa con la marihuana. La marihuana afecta no solamente el desarrollo neuronal de un adolescente que está en plena formación, no nos olvidemos que el cerebro termina de formarse hacia los 21 años. Por lo tanto, un chico de 14, 15, está en plena evolución su cerebro, sino que además, en el adolescente, se alteran las hormonas sexuales. Un chico de 12, 13, 14 años que fuma marihuana, se le disminuye el nivel de testosterona, que es la hormona que produce el testículo. Ese chico va a tener trastornos sexuales, básicamente porque la marihuana inhibe la producción de las hormonas naturales de la adolescencia, de la pubertad. Por lo tanto, en algún momento se decía, la marihuana feminiza. No, no es que feminiza, sino que inhibe la producción de las hormonas masculinas, y son las hormonas masculinas las que hace al varón, varón. Es decir, que tenga vello, que tenga barba, que no tenga mama. Un chico que fuma marihuana tiene el problema que muchas veces se le pueden hinchar las tetillas, y esto se le llama kinecomastia en la medicina, y esto es por falta de testosterona, que es la hormona que inhibe el desarrollo de las mamas. Los varones tenemos mamas, pero hay una hormona que se ocupe de inhibir el crecimiento, y por eso no se desarrollan como en las mujeres. Entonces, es muy importante el daño que produce la marihuana, el alcohol, en el desarrollo de una adolescencia. Totalmente. Es el daño, como decía usted recién, se va a ir acumulando y lo va a mostrar después. No hace falta que sea una cuestión de todos los días, sino un exceso de un fin de semana, y cada vez de, no un fin de semana al mes, sino después va a ser un fin de semana de por medio, después van a ser todos los fines de semana. Los españoles llaman a eso el consumo episodico excesivo, y los norteamericanos, los ingleses, lo llaman el binge drinking. El chico que de lunes a viernes no consume, pero el viernes y el sábado se emborracha. Eso genera más daño neurológico que si consumiera todos los días, que también es dañino. Pero el que consuma y se emborrache dos veces a la semana, genera un daño neurológico mayor. Y claro, por supuesto que, como en todas las sustancias, va a depender de la edad de inicio, de la cantidad y de la calidad que fuma. Un chico de 14 y 15 años que se emborracha con vino de cajita es mucho más dañino que si se emborrachara con una bebida más refinada. Esto es claro y a veces los padres lo saben y lo malinterpretan y dicen, bueno, yo prefiero que tome, pero que tome bueno. No, no, un chico no debe tomar. La ley es muy clara y dice, está prohibida la venta y el suministro de alcohol a menores de 18 años. Punto. No hay más nada para agregar. Totalmente. Y acá, qué importante esta frase que por ahí la decimos sin pensar, ¿no? Pero el suministro somos a veces los padres o los adultos que vamos a comprar, pero le estamos otorgando para ellos. Pero que lo haga en mi casa, porque se lo compro yo. Eso es dramático, porque eso es que los padres no hemos entendido la importancia del no consumo de los adolescentes. Y si somos los padres los que le ayudamos a violar la ley al chico, además, le estamos enseñando que respetar la ley no es importante. Totalmente. Es verdad también que las primeras, estas sustancias tóxicas son la puerta de entrada hacia otras drogas, porque muchas veces también se banaliza el consumo de marihuana, bueno, pero si no hace nada, no pasa nada, tampoco me saca de sí como el alcohol, pero a lo largo del tiempo va a generar que sea la puerta de ingreso para otras adicciones. Básicamente es el alcohol y que es la droga de ingreso. La marihuana podemos considerarla también, pero nosotros llamamos sustancia portero, porque es bajo los efectos del alcohol que se dice que sí a situaciones que sin alcohol se hubiera dicho que no. Esto es muy frecuente y por eso el alcohol no suele generar embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual y el ingreso al consumo de otras sustancias. Hay chicos que dicen no, 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 si están con un par de cerveza encima y qué bueno. ¿No? Entonces son sustancias que facilitan, y una vez que la gente empezó a fumar marihuana, pasar a la cocaína es un paso mucho más simple, porque ya están dentro del consumo de sustancias ilegales. Entonces se facilita el acceso a otro tipo de sustancias como el extra, si es la cocaína, ¿no? ¿Y de alguna manera el cuerpo también es como el que va pidiendo o necesitando algún estímulo más fuerte? Eso depende con las sustancias, hay sustancias que generan más dependencia y otras que no. La marihuana no es de esas, pero el alcohol sí, y la cocaína sin duda. Bien. Es irreversible esta situación, pero la podemos detener en algún momento, ¿y con qué accionar? ¿De qué manera? Mire, yo creo que los cambios culturales llevan tiempo, pero se pueden si nosotros logramos concientizarnos. Claramente precisamos que el Estado marque pautas de cuidado y de prevención. Hoy por hoy en nuestro país tenemos más de 1.500 millones de dólares de presupuesto en la lucha contra el narcotráfico y apenas 25 en la lucha en la prevención. Es decir, mientras sigamos haciendo lo mismo, vamos a seguir teniendo el mismo resultado, que es malo. Nosotros necesitamos que nuestros políticos entiendan que es con la prevención que vamos a lograr disminuir los consumos y no con la lucha contra el narcotráfico. No existe país en el mundo que solamente invirtiendo en la lucha contra el narcotráfico, el mejor ejemplo es Estados Unidos, que a ningún país le va tan mal en el consumo de sustancias como los norteamericanos. Es decir, si nosotros seguimos solamente invirtiendo en la lucha contra el narcotráfico, seguimos fracasando porque nosotros necesitamos que habiendo sustancias la gente elija no consumirlas, solamente sacarle sustancias y que la gente las quiera más. Claro, totalmente. Y ahí la publicidad también va como desregulada, ¿no? Porque auspician eventos deportivos, auspician eventos masivos, se auspicia... También deberíamos entender que no es necesaria ni la publicidad de alcohol ni la de medicamentos. Deberían estar prohibidas ambas publicidades. Pero normalmente los lobbies que generan estos productos hace que no sea tan fácil para los legisladores levantar la mano y prohibir publicidades, que en realidad no hay una sola cosa a favor de la publicidad de alcohol ni una sola cosa a favor de la publicidad de medicamentos. Totalmente. Hay también algunas bebidas que simulan ser de alcohol, ¿no? Esta cerveza sin alcohol, la sidra para los más chiquitos que es en realidad un jugo, pero viene la botella de sidra y entonces brindamos con eso en las fiestas. ¿También termina siendo como una habilitación posterior a que cuando más o menos yo crea que es necesario vos vas a poder consumir alcohol? No, sí, sin duda. Lo que pasa es que son cuestiones de marketing de las empresas que si no tenemos un estado alerta que le dicen no a estas cosas ocurren este tipo de situaciones. Es realmente grave que se les facilite a los chicos bebidas sin alcohol en botellas como si fueran de alcohol porque es acostumbrarlos a beberlas. Claro, es el juego con el que le estamos enseñando, ¿no? A manejarse. Sin duda. Muy bien. Doc, la Fundación La Última también se abocan no solamente a la difusión, a la prevención, sino también a la ayuda de niños y jóvenes que ya tienen algún problema con este consumo de sustancias. Perfecto. En FundarToxic claramente hacemos asistencia, hacemos mucha docencia, hacemos prevención, trabajamos en varias provincias, hacemos capacitaciones y hacemos además asistencia claramente en problemas de consumo problemático de sustancias, tanto en adultos como en adolescentes y en adultos jóvenes. Muy bien. ¿La página es? FundarTox.org. FundarTox.org. Bien, buenísimo. Ahí también se pueden comunicar para que de alguna manera los guíen a los adultos o a los jóvenes también a buscar un saludo. Exactamente. Ahí tenemos mail, tenemos teléfono, teléfonos celulares y claramente podemos hacer espesormentos. Muy bien. Muchísimas gracias por su tiempo. Un placer. No, es un gusto. Gracias a ustedes. Gracias. Muy bien. De esta manera llegamos al final. Obviamente este programa, como todos los contenidos que vamos generando junto con nuestros profesionales, quedan disponibles en María del Valle Fermi, en nuestro canal de YouTube. A través de nuestra web www.mundobbcontenidos.com.ar Tenés todas las redes sociales, el canal de YouTube, las notas recomendadas y las direcciones fundamentales para poder encontrar a cada uno de los profesionales que te vamos recomendando y obviamente para comunicarte con nosotros y entre todos día a día ir tejiendo esta red de calidad de vida, de ayuda mutua y de conocimientos que vamos haciendo en salud ya hace 15 años. Gracias a todos por estar del otro lado, por hacer posible especialistas. Para nosotros es un placer nos volvemos a encontrar el próximo miércoles. Que tengan una gran semana. Chau, chau. 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 Chau.